¿Quiere que forma parte del gobierno de Pedro Sánchez? Eso dependerá de Pedro Sánchez. Ya dijimos ayer que España necesita un gobierno estable. Es muy difícil dar estabilidad a un gobierno con 84 diputados. Hemos trabajado mucho para conseguir una mayoría de 180 votos en la moción de censura de hoy. Yo quiero pensar que Pedro Sánchez será responsable y tratará de organizar un gobierno integrador, un gobierno que dé estabilidad a España y un gobierno que asuma los retos de país en una época posterior a la corrupción. Pero ustedes no van a exigir ningún puesto, ningún sitio. Eso le corresponde al presidente. Nosotros estamos por supuesto disponibles y creo que Pedro Sánchez será responsable y construirá un gobierno que vaya más allá de sus 84 diputados. ¿Qué es lo primero que les van a pedir? No. ¿Qué es lo primero que les van a pedir? Bueno, entiendo que el presidente tendrá que reunirse con nosotros y reunirse con otros grupos para establecer acuerdos que permitan terminar esta legislatura de la manera más digna posible. Pero eso es responsabilidad del presidente. Gracias. 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 Gracias.